¿Te ha pasado que sientes que no te alcanzan las 24 horas del día para todo lo que tienes que hacer? Te voy a compartir una muy buena herramienta para que puedas aprovechar mucho mejor tu tiempo. La herramienta que te voy a compartir, que se denomina Matriz de Stephen Covey, surgió originalmente en el ámbito empresarial. Se utilizaba para medir y mejorar la productividad de los empleados, para jerarquizar las actividades y así tener mucho mejores resultados. Actualmente todas las personas la podemos aplicar en nuestra vida porque es muy útil al momento de decidir qué actividades debemos hacer primero y qué debemos dejar para el final. Algo tan sencillo como dedicarle tiempo a las redes sociales. A veces nos metemos un ratito en nuestras redes a revisar cualquier cosa o quizá nos llegó una notificación y cuando te das cuenta ya pasaron 30 o 40 minutos que ya perdiste y que no puedes recuperar. Entonces, para evitar que te pase esto, hay que ejercitar el uso de esta herramienta que te voy a compartir. Este esquema incluye cuatro cuadrantes. Hay que jerarquizar y anotar las categorías de importante, no importante, urgente y no urgente. ¿Por qué? Porque las actividades que vamos a colocar en el primer cuadrante son aquellas que vamos a hacer primero. ¿Por qué? Porque son importantes y son urgentes. Estas son actividades que no podemos postergar más, que es indispensable que la hagamos nosotros y que no debemos de procrastinar y dejarlas para después. Tenemos que hacerlas ya porque tienen un impacto en nuestra vida, porque van a tener resultados, etc. Entonces, esas son las primeras que vamos a anotar y son las primeras que vamos a hacer. Después viene el segundo cuadrante, que son las actividades que son importantes, pero que no son urgentes. ¿Qué significa esto? Son actividades que puedes programar, que puedes agendar para más adelante. Ejemplos de esto. Vamos a pensar, tienes que organizar algún evento, pero no es ahora, es para dentro de un mes, un mes y medio. Tienes que entregar un proyecto final, que es muy importante porque va a tener un impacto en tu calificación, porque es el proyecto o el producto final del semestre, etc. Entonces, tienes que empezar a programarlo, quizá delegar tareas, pero por el momento no lo tienes que hacer. Entonces, debes tenerlo ahí a la vista, que lo vas a hacer, pero no ahorita, no necesariamente pronto. El tercer cuadrante son las actividades que son no importantes, pero sí urgentes. ¿Cuáles vamos a colocar aquí? Aquellas que puedes delegar. Es decir, que puedas pedirle a alguien más que lo haga por ti. Es urgente algo que tienes que hacer ya, pero no lo tienes que hacer personalmente. Algo que sucede mucho también, es que nos cargamos de actividades, que no le pedimos ayuda a nadie, y esto a veces nos sentimos saturados y hace que no seamos productivos, simplemente que nos llenemos de estrés. Entonces, son actividades, te decía, que hay que hacer ya, pero que pudieras pedirle apoyo a alguien más para realizarlas. Por ejemplo, te doy ejemplos sencillos. Hacer algún pago que no sea indispensable, que tú vayas a entregar algo que tengas que dar ya por la fecha, por el tiempo, etc., pero que alguien más lo pueda hacer, ¿sí? A lo mejor se tiene que hacer ya porque se cumple un plazo, porque se llega la fecha, porque te van a cobrar intereses, por cualquier motivo. Lo tienes que hacer ya, pero alguien más lo puede hacer por ti. Esas son las actividades que vamos a poner ahí. Y en el último cuadrante, van las actividades que no son ni urgentes, ni importantes. ¿Y qué vamos a hacer aquí con estas actividades? Puedes dejarlas hasta el último en tu lista, hasta el último lo vas a hacer o simplemente no realizarlas. Aquí hay que ser muy objetivos sobre qué actividades vamos a dejar de lado o cuáles sí realmente las queremos hacer. Suelen ser actividades sobre todo de ocio, de descanso, de diversión. Por ejemplo, revisar tus redes, quizá ver un programa de televisión, un capítulo de la serie, alguna otra actividad que no tenga un impacto importante en tus resultados, en algo que vayas a obtener. Puedes programarla para otro momento en el que ya hayas hecho tus actividades de mayor prioridad. Y entonces no te va a generar un problema. Así puedes disfrutar de ese tiempo, ver tu serie, ver tu película, revisar tus redes, pasar tu tiempo ahí, cuando ya realizaste lo más importante, cuando ya realizaste aquello que sí es importante. Hay que ser muy crítico y muy objetivo en cuanto a nuestras actividades. Sabemos que a veces nos gana más el disfrute que vamos a tener con alguna actividad y la anteponemos algo que es un deber, que es una obligación como cosas de la escuela, cosas de trabajo. Pero tenemos que entender que si nos comprometemos a aprovechar mejor nuestro tiempo, es importante que tengamos, que seamos firmes en nuestra jerarquía de actividades y hagamos primero lo que es importante y urgente y al último lo que no es ni importante ni urgente.